¡Suscríbete! 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 ¿Se encuentra bien? Sigamos jugando. El próximo lanzamiento va a decidir si los Knights Si pierden este partido, lo ganan el campeonato. ¡Ánimo, Rol! ¡Ánimo, Rol! ¡Vamos! ¡Puedes conseguirlo! ¡Puedes conseguirlo! ¡Echala fuera! ¡Ánimo, Rol! ¡Véngale con toda tu alma! ¡Ánimo, Rol! ¡Ánimo, Rol! ¡Buenos, Rol! ¡Muy lejos! ¡Altísimo! ¡Sobre las gradas del externo derecho! ¡Aún sigue subiendo en el aire! ¡Lo ha conseguido, Rol! ¡Lo ha conseguido! ¡Sobre las gradas! ¡Va! ¡No! ¡Lo ha conseguido! ¡Lo ha conseguido! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!